Hace aproximadamente un año salió el Moto G8 Power, una variación del Moto G8 Plus, pero en este se enfocaron en más batería. Este celular salió a un precio de unos 250 dólares, y con el pasar del tiempo ha ido bajando hasta costar entre 150 y 200 dólares. Con este precio, ¿vale la pena comprar el Moto G8 Power en 2021? Te lo voy a contar en forma de razones y al final te doy mi conclusión. Si no te quieres perder ningún detalle, quédate hasta el final y sea bienvenido a Gungla Moderno. La primera razón para comprar este Moto G8 Power son sus cámaras. Estamos hablando de 4 cámaras en total, una de 16, otra de 8, otra de 2 y otra de 8 megapíxeles, principal gradangular macro y teleobjetivo. La cámara frontal es de 16 megapíxeles. A pesar de que parezcan cámaras que no son para nada buenas, pues al final nos engañan un poco, debido a que los resultados son muy muy buenos. Evidentemente, contando el precio anterior de estar entre los 150 y 200 dólares, pues toma unas fotos a la altura. Los resultados de la noche son bastante dignos de la cama media-baja. Las fotografías con selfies son bastante buenas. Evidentemente, lo malo es que no tiene un muy buen selfie con desenfoque, ni en la parte trasera ni en la parte delantera. Por lo que si eres un usuario que le gustan muchísimo las fotos con desenfoque, no va a ser un teléfono ideal para ti. Pero de resto es un teléfono que, para tomar fotos ocasionales, está perfecto. Como segunda razón para comprar este celular es su diseño 19.5 no menos. Una de las cosas que más me encanta de este Moto G8 Power es su diseño. Esa relación de aspecto de 19.5 no menos hace darle un feeling muy bueno al teléfono. Además, los materiales de construcción, la verdad es que se sienten muy bien a la hora de tenerlo en la mano. Y el celular tiene un diseño bastante lindo, sobre todo en su distribución de cámaras traseras. La distribución de cámara frontal también es muy muy llamativa, porque no tiene un notch enorme. Y sin duda, al momento de estar viendo el celular, parece incluso como si fuese de gamas superiores. Por lo que en tema de diseño, en tema de relación aspecto, este celular es muy muy bueno. Como tercera opción está el espacio, porque tiene bastante espacio para ser un celular de ese rango de precios. Estamos hablando de una capacidad mínima de 64 GB internos. El año anterior queda claro que 64 GB internos eran suficientes. A día de hoy también sigue siendo suficiente 64 GB internos para un celular de este rango de precios. Evidentemente es mucho mejor un celular de 128 GB internos. Sin embargo, con 64 GB internos para una versión mínima está muy muy bien. Otra de las cosas que me gusta de este celular, y vendría a ser la cuarta razón para comprarlo, es sus altavoces estéreo. Porque prácticamente estamos ante una calidad alta de altavoces. Muy pocos son los celulares en el año anterior, por este rango de precios que utilizaban altavoces estéreo. Y este celular los incluye de forma nativa. A día de hoy, pues, es una opción increíble por tan solo 150 a 200 dólares tener altavoces estéreo. Se disfruta un montón al momento de estar viendo contenido multimedia. Y es por ello que está muy recomendable a la hora de estar utilizando este celular y disfrutar de películas en altavoces estéreo. Como quinta y última razón para comprar este Moto G8 Power es la capa de personalización. Lo que me gusta es que es muy muy limpia y no hay tantas publicidades molestas. Como por ejemplo en una capa de personalización de Xiaomi, de Samsung, que al final son muy pesadas porque les incluyen tantas cosas que hace que el celular se vuelva pesado. Lo bueno de este Moto G8 Power es que la capa de personalización es muy limpia, muy linda, muy bien organizada. Y no pesa tanto al final, no hace que el celular se trabe. Por lo que esto es un punto positivo para el celular. Pero ahora como cosas negativas hay un montón y una de ellas es la batería que está muy mal optimizada. Porque a pesar de tener una batería de 5000 mAh se termina descargando muy rápido por la mala optimización que le han hecho. Al momento de estar jugando videojuegos, al momento de estar utilizándolo para stream, utilizándolo para ver stream, para ver YouTube, para aplicaciones pesadas. Pues el celular no se va a comportar de la mejor manera y va a drenar muy rápido su batería. Va a durar prácticamente como una batería de menor capacidad. También como segunda razón es que el celular se traba cuando estamos navegando. En algunas ocasiones, evidentemente no es siempre. Cuando estamos navegando vamos a sentir que una que otra vez se va a llegar a trabar. Cosa que se vuelve muy muy molesto. Como tercera razón para no comprar este celular es que no es muy bueno para jugar. Debido a que el celular no está muy bien optimizado para juegos móviles. No te va a correr juegos a gran alta capacidad. Sino que te va a correr los juegos con gráficos muy bajos o gráficos sencillos. Y no te va a correr evidentemente todos los juegos de la Play Store de una muy buena manera. Por lo que si lo quieres utilizar para jugar no es la mejor opción del mundo. Al final, ¿cuál es la pena? Pues si el celular está por encima de los 200 dólares, yo diría que no lo compres. Vete por mejores opciones. Hay muchas mejores opciones por 200 dólares. Como por ejemplo el Realme 8. También tienes el Poco X3 NFC. También tienes el Redmi Note 9S. También tienes otras opciones que están muy interesantes por este rango de precios. Sin embargo yo no me compraría este Moto X8 Power por más de 200 dólares. Evidentemente por menos sí me lo compraría. Ahora déjame saber qué opinas tú acerca de este celular. Para mí me parece un muy buen celular. Sobre todo porque ha bajado muchísimo de precio. Y tiene características que están bastante, bastante interesantes. Evidentemente el año pasado a 250 dólares. Pues era una de las peores opciones que podías hacer. Sin embargo hoy día me parece que es un celular que vale totalmente la pena. Así que nada que sí nos vemos en el siguiente video con muchísimo más. Un saludo y hasta la próxima. Bye. Un saludo y hasta la próxima.